¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Daddy Yankee anunció su retiro y desde ahí se formó una batalla por quién será su sucesor. El Big Boss rompió el silencio descendiendo que su competencia nunca fue Don Omar, sino Wissy y Yandel. Pero un video del pasado lo hace quedar mal, además, aprovechó para dar como su favorito al Conejo Malo, quien para él, debe quedarse con su trono, haciendo a un lado y humillando a Anuel, quien se cree y hace de todo por ser el número uno. A diferencia al Conejo Malo, quien pese a llevarse cinco galardones en los Grammy, no quiso asistir al famoso evento, demostrando su humildad. Anuel y Bad Bunny son considerados líderes de la nueva generación del mundo urbano, quienes luchan por el título de Daddy Yankee como el rey del reggaetón. En el principio mostraban que compartían una amistad, pero con el tiempo, esto fue cambiando. Tanto así que para una revista, Anuel reveló que ya no consideraba al Conejo Malo como su hermano. Bad Bunny y yo ya no somos hermanos, pero tenemos una buena relación. Competimos y competiremos hasta el día de nuestra muerte, porque dice que él es el mejor, y yo digo que yo soy el mejor. Cuando lanza algo grande, yo tengo que lanzar algo más grande. Competitivo y posiblemente compitamos hasta que el día que nos muramos a los dos, nos muramos a los dos. Amos ha negado que exista una enemistad, pero por los recientes comentarios que hace Anuel, parece que sí la hay. Todo habría empezado por el cantante AA, pues cada que puede lanzar indirectas al Conejo Malo, dando a entender que es el número uno con falsedad. En uno de sus conciertos de Bad Bunny se logra captar la indirecta a Anuel AA. Aparentemente el cantante le había dicho a sus compañeros que no promocionaran música nueva, para que él pudiera estar en el top uno con su nuevo lanzamiento. La cual el Conejo Malo se burla en vivo diciendo que no tiene por qué hacer acuerdos para ser él, el top uno. Por otro lado, se cree que tiene un alto disgusto con el Conejo, porque se le ha visto al cantante Anuel tener problemas con la comunidad del LGBTI, que llegó a sacar una canción homofóbica, que luego terminó borrándola y pidiendo disculpas. Aunque esto no quita el hecho de que tenga un disgusto por cierta comunidad. Por otra parte, en un concierto de Bad Bunny en Nueva York, muestra su libre expresión al mundo entero, besando apasionadamente a dos de sus bailarines en el escenario, y uno de ellos era hombre. Por tal generó alboroto en las redes sociales, sospechando de su sexualidad. Anuel siempre se ha tomado el tiempo de mostrarle a sus seguidores, que sus canciones toman el top uno, mostrándose ser el mejor. Sin embargo, el cantante Bad Bunny atacó de nuevo, lanzando una indirecta en uno de sus en vivos mostrando que su canción está en el top uno, y se pone a bailar. Mientras que estos dos artistas se peleaban por quién sería el mejor, los Reyes hablan. Hace unos meses, el rapero estadounidense Arcángel dio a conocer sus palabras, en una entrevista de medios puertorriqueños de lo que pensaba sobre Benito, el conejo malo. Explicó que el género urbano se enfoca en un tema machista, y ser el alfa en todo, y que es un tema pasado de moda, pero que Bad Bunny buscó otro enfoque. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí todo el mundo tiene un cabrón machismo que domina esto, y ya el machismo pasó de moda, cabrón. Basta ya de la violencia machista en contra de las mujeres. Recientemente se hizo popular una entrevista de medios dominicanos, donde Daddy Yankee habla de la verdadera razón de su retiro, sus inicios y sus conflictos con Don Omar, aunque aquí no venimos a hablar más de lo mismo. Sino sobre la respuesta que dejaría humillado al cantante puertorriqueño Anuel, quien se autoproclamó el rey del reggaetón, la respuesta de Daddy Yankee, sobre quien tomaría el título fue Bad Bunny es un buen artista, líder y carismático para el puesto. Sin duda alguna, Benito tiene los atributos. No hay mejor persona para que tome ese puesto. Las palabras de Big Boss fueron confirmadas el 17 de noviembre en los Latin Grammy, pues el Conejo Malo se llevó 5 de los 10 premios a los que estaba nominado. Por el contrario de Anuel, quien esta vez no estuvo nominado a un solo premio, y lleva dos años sin ganar absolutamente nada. Pero las cosas para el Conejo Malo no fueron del todo buenas, pues pese a las 10 nominaciones, no asistió a los famosos premios, siendo tildado como una persona agrandada. Pero por otros, por mostrar su humildad y no comportarse como Anuel, quien sin ganar nada, ya se cree el rey del reggaetón. Aún no es claro de quién será el sucesor del Big Boss, pero lo que sorprende, es que en la entrevista, Daddy Yankee dijera que Don Omar nunca le llegó a los talones, sino el dúo musical Weezy y Yandel, fueron la verdadera competencia de Daddy Yankee. Que un artista te haga tiradera no significa que esa sea tu competencia, explicó el exponente del reggaetón. Mi única competencia cercana era Weezy y Yandel. Sin embargo, el Big Boss parece tener mala memoria. En el 2016, se presentaba en una conferencia en Puerto Rico, donde revelaba su real competencia dejando claro que es Don Omar, contradiciéndose. El Big Boss se contradice, en lo que dice, pero parece que Don Omar se inventó todo este lío para subir las vistas de sus canciones, pues hace rato no sacaba nada, y es una forma inteligente de asegurar su éxito. Lo cierto es que por las palabras del rey del reggaetón, Don Omar parece advertirlo de revelar algo mucho peor. Sus más recientes palabras en Twitter fueron, Golpe sin desquite no es golpe, y la verdad siempre ha sido tendencia, Matías García. Prepárate para que escuches la verdad, y seamos tendencia juntos. ¿Pero tú qué opinas? ¿Quién crees que tomará el título del rey? ¿Por qué crees que el conejo malo no se presentó al evento? Espero que este video te haya gustado, y si fue así, regálame un lindo me gusta. Si no estás suscrito, apóyame suscribiéndose al canal, y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Nos vemos en un próximo video. ¡Bad Bunny! Un fuerte aplauso para Bad Bunny, por favor. Sin duda alguna, Benito tiene los atributos. No hay mejor persona para que tome ese puesto. Competitivo y posiblemente compitamos hasta que el día que nos muramos a los dos, nos muramos a los dos. Cula a todos estos cabrones que dijeron que yo no iba a estar número uno, y seguimos número uno en Apple Music, seguimos número uno en todos lados. Yo siempre voy a hacer música que ustedes, a mí sin cojones la industria, a mí sin cojones me tienen que ser el número uno, yo siempre voy a ser Benito Antonio Martínez Ocasio de Puerto Rico. Ahora mismo en mi carrera, ese ha sido el peor error, el peor error mío, el peor que cae para eso, y le pido perdón a todas esas personas que se sintieron, que se sintieron no que ofendí.